y en este ejercicio tiene dos partes en la primera de ellas vamos a distribuir el contenido de una página web en una cuadrícula fijaos esta página web tiene un header un encabezado tiene un contenido que está aquí en medio tiene una navegación un menú de navegación tiene aquí unos botones para las redes sociales y debajo un pie son cinco elementos que yo he distribuido de esta forma el encabezado arriba ocupando todo el ancho de la página navegación contenido y los botones de las redes sociales uno al lado de otro y en el fondo ocupando también todo el ancho de página el bien bien pues tengo aquí abierta mi web ya también en el editor de textos aquí están los cinco elementos el g ad que es esto de aquí la navegación que es esta de aquí el main main es una etiqueta que se utiliza para el contenido principal de la página que sería esto de aquí este título con estos tres párrafos y estas tres imágenes este otro elemento que es a side es un también un elemento html que se utiliza para aquellas partes que se quieren poner en un lateral que es este de aquí donde están los botones de las redes sociales y por último el pie el cúter que es este que hay de debajo de colonia bien pues para colocarlo en forma de cuadrícula lo primero que tengo que hacer es englobar estos cinco elementos dentro de otro elemento contenedor voy a hacerlo en un abrir en una división que voy a crear aquí una energía de la abro le había un identificador para poder darle estilo voy a llamarlo por ejemplo cuadrícula y voy a cerrarla debajo del fútbol de manera que englobe a los cinco elementos bien y voy a venirme a estilos y voy a darle estilo a esta cuadrícula vamos a ponerla por ejemplo aquí y vamos a utilizar una propiedad css la propiedad display y un valor de esta propiedad que es el valor grid este display grid quiere decir que aquellos elementos que son hijos directos de esta cuadrícula los puedo distribuir por la cuadrícula precisamente la cuadrícula ahora veremos cómo se hace entonces los hijos directos de esta división que he llamado cuadrícula son el header el nav el main el aside y el footer precisamente los cinco elementos que quiero distribuir vamos a ver que es muy fácil hacer esta distribución voy a venirme aquí a estilos y lo que voy a hacer es utilizar otra propiedad de css para cada uno de estos cinco elementos esta propiedad se llama grid area y lo que voy a hacer es dar un nombre a cada uno de ellos por ejemplo al header lo voy a llamar encabezado ya que es un encabezado de acuerdo su propiedad grid area le da el valor de encabezado ahora veremos cómo lo vamos a usar con navegación voy a hacer lo mismo área y lo llamo por ejemplo navegación con el contenido main lo mismo con el asai igual lo llamo por ejemplo redes y con el puter lo mismo lo llamo por ejemplo pie bien pues vamos a ver ahora qué sencillo es de hacer esta cuadrícula voy a venirme aquí a mi elemento de la cuadrícula esta división y voy a utilizar otra propiedad de css que es grid template template a ellas y lo que hace es lo siguiente fijaos entre comillas vamos a usar comillas simples voy a ir poniendo los elementos estos grid áreas que hemos visto aquí que quiero que haya en una fila uno al lado de otro fijaos yo lo que voy a querer en mi segunda fila esta de aquí esta sería la primera que ahora la rellenaremos en la segunda fila quiero que la navegación y las redes sociales las hay me ocupen el lateral izquierdo y el lateral derecho pero que sean la mitad de anchos que el contenido que va a estar en medio entonces lo voy a poner así veréis que sencillo es simplemente poner navegación contenido 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 y redes de esta forma estas grid áreas navegación contenido y redes las va a poner en una fila y va a hacer cuatro columnas una columna para la navegación dos columnas para el contenido y una columna para las redes en la primera fila quiero que esté el encabezado en las cuatro columnas y en la última fila voy a querer que esté el pie en las cuatro columnas fijaos de esta forma tan sencilla vamos a guardarlo todo lo único que he hecho ha sido definir como display grid el elemento que contiene estos cinco elementos darles a cada uno un nombre de grid área y estos nombres de grid área distribuirlos en filas y columnas si recargo la página observar como efectivamente es lo que me ha hecho el encabezado me ocupa las cuatro columnas la navegación me ocupa una columna de la segunda fila el inicio dos columnas y el aside la columna derecha y el putro me ocupa las cuatro columnas columnas